Sí, con la venia del señor presidente y aprovechando este escaso tiempo, hablemos de memoria. La memoria hace que los lugares donde uno y una crece sean señalados especialmente. Y en este caso, la memoria clavada de la ciudad de Pamplona, de la vieja Iruña, está en los San Fermines del 78. San Fermines, en Pamplona, no hace falta incidir demasiado en ese punto. Es un lugar y una fecha señalada donde se clavan, como estacas, muchos hitos de la pequeña historia y la gran historia. Y en este caso, en el 78, lo que ocurrió es que las personas que habitan en Pamplona ya no pueden mirar la Plaza de Toros como la miraban, o la avenida Roncesvalles como la miraban, porque sucedieron hechos graves y, en concreto, sucedieron hechos que pueden ser considerados como violaciones graves de derechos humanos e incluso asesinatos por motivación política, como en el caso de Germán Rodríguez. ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? Lo que ha sucedido es que, ante la pasividad de los organismos o de las instituciones que debían de haber contestado y debían haber protegido esa memoria y los derechos humanos, lo que ocurrió es que tanto la audiencia de Pamplona en aquel momento dio la espalda a la investigación, como este Congreso también dio la espalda a esa investigación y nunca se ha esclarecido. Antes bien, se ha ensalzado por unas y otras razones a quienes pudieran, directa o indirectamente, haber inspirado los hechos. Y aquí ya se ha mencionado a Martín Villa. Por lo tanto, toda esta memoria ha quedado en manos exclusivamente de las víctimas y de las personas dentro de la ciudad de Pamplona que han arropado esto y que han tenido una actuación fundamental para mantener vivo todo aquello que todavía hoy consideramos emblemático en las calles de Pamplona. Y esa lucha no ha sido en balde. Ha habido una lucha por preservar los lugares. Ha habido una lucha por preservar la estela de Germán Rodríguez en el lugar donde cayó muerto. Lucha muchas veces contra las instituciones. Ha habido una lucha por un procedimiento judicial y esa lucha, hoy que estamos en el 40 aniversario prácticamente de los hechos, continúa señal de que la historia hay que leerla y hay que leerla en su contexto y no se puede pasar página sin más. Por lo tanto, lo que se dice en esta proposición no de ley es totalmente razonable. Leamos y para leer tenemos que tener documentación. Y esa documentación, si está en los lugares en donde debe estar, que es en las instituciones públicas, debe ser facilitada a las víctimas y a las personas que en este caso son interesadas, como así ha pedido también el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento de Navarra. Por lo tanto, no se pide más que lo razonable. En términos de lo que en derecho internacional se solicita siempre, que es memoria, verdad, justicia y reparación, para que lleguemos a una garantía de no repetición de aquellos hechos. Gracias.